Situada en la idílica Bahía de Subic, la que fuera la mayor base naval en el extranjero de Estados Unidos hasta el fin de la Guerra Fría, recupera ahora protagonismo. Esto se debe a que se presenta como candidata para acoger de nuevo a tropas estadounidenses dentro del plan de Washington de doblar su presencia militar en Filipinas para controlar los movimientos de China sobre Taiwán. A este refugio natural en la costa noroccidental de Filipinas, apenas 120 kilómetros al norte de Manila, Washington podría enviar tropas estadounidenses 31 años después de marcharse. En la zona aún hay vestigios de la presencia estadounidense. Varios búnkeres abandonados por su ejército donde se almacenaba munición flanquean una de las carreteras antaño restringidas al personal militar. Desde el idílico enclave rodeado de un denso bosque tropical todavía se aprecia la magnitud de la base naval estadounidense abandonada hace tres décadas. Y es que Subic es un enclave geoestratégico crucial, pues está situado a unos 800 kilómetros al sur de Taiwán y unos 700 kilómetros al norte del archipiélago Spratly. Este se sitúa en el mar de China Meridional y está disputado entre China y países de la zona, entre ellos Filipinas, por lo que daría acceso a ambas áreas contenciosas a los barcos estadounidenses. Gracias. Gracias. Gracias.